Little Angel Español ¡Sí! ¡Hora de abrir los regalos! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es grande! La caja dentro de la caja ¡Es largo! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Una barra de chocolate! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja dentro de la caja ¡Es redondo! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Una pelota! ¡Sí! 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 Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja dentro de la caja ¡Y cuadrado! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja La caja dentro de la caja ¡Es puntiagudo! La caja dentro de la caja ¡Es un triángulo! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un juguete! ¡Sí! 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 Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Te puedo pintar la caja Te puedo pintar la carita ¿Serías un león o una abejita? ¿Quieres pintarte la cara? No, no, no ¿Y quisieras jugar más? Sí, sí, sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Mira bebé Juan Un castillo inflable Saltar, saltar, saltar Ok, diviértete No es genial Saltar, saltar En el castillo vamos a saltar Muy alto puedes llegar Sí, sí, sí El cielo puedes tocar Sí, sí, sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Este es un juego divertido Llamado adivina Que hay en el balde ¿Quieres jugar? Sí, ok Mete la mano Y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Sácalo con la mano ¿Qué encontraste? Ya, un bicho Está hecho de plástico Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Oh, guau! Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees Ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? ¡La máscara! Puedes tener la mía ¡Guau, guau, guau! Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo, yo, yo! Nos tornamos para Golpear, golpear ¿Quién la romperá? Golpear, golpear ¿Quieres usar el papel? Sí, sí, sí Golpea muy fuerte Golpear, golpear, golpear ¡Bien hecho! ¡Lo lograste, bebé Juan! ¡Hay suficiente para todos! Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Hora de cortar tu pastel! ¡Es tu día especial! Las velitas tienes que soplar Toma mucho aire y haz soplar ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí, hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah, soplaste las dos velas! ¡Tengo dos años! Es tu cumpleaños Tu día especial ¡Volvamos a celebrar! ¿Acaso viste eso, Juan? ¿Qué tal si hacemos algo distinto? Podemos hacer muchas cosas distintas Conozco un juego que te va a gustar Con papel aviones harás Te enseñaré cómo armar Aviones de papel doblado Conozco un juego que te va a gustar Con papel aviones harás Te enseñaré cómo armar Aviones de papel doblado Sus aviones se ven geniales ¡Buen trabajo, chicos! ¡Es hora de hacerlos volar! ¡Haz despegar a tu avión, Juan! Ahora por el cielo volará Cada uno su avión piloteará Yo haré líneas y tus vueltas darás Volamos cada vez más alto Ahora por el cielo volará Cada uno su avión piloteará Yo haré líneas y tus vueltas darás Volamos cada vez más alto ¡Mira, Juan! ¡Esa nube parece un tren! ¡Rico! ¡Oye! ¡Mira ya! ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? Y que recorre el mundo entero ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? Y que recorre el mundo entero Tengo una buena idea, Juan Muchos barcos reman en el mar Un valiente capitán tú serás Mira las olas burbujear Al pasar cerca de tu barco Muchos barcos reman en el mar Un valiente capitán tú serás Mira las olas burbujear Al pasar cerca de tu barco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde nos dirigimos, capitán? ¡Ja, ja, ja! ¡A sus órdenes, mi capitán! ¡Wow! ¡De repente podemos llegar a ver una ballena! La hora del baño ya se acaba Sécate bien con la toalla Ahora hay que ponerse la pijama Y nos vamos a dormir al cuarto Bebé Juan, es hora de dormir Ha sido un largo día para ti Hoy tendrás un sueño feliz Y mañana seguiremos jugando Buenas noches, Juan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver cómo es tener un nuevo bebé en la familia Se van a divertir tanto con él Mi bebito, mi bebito Es tan lindo, es tan lindo Bienvenido a la familia, bienvenido a la familia Te amamos, te amamos Ven, es hora de un baño A limpiarlo, a limpiarlo En la bañera, en la bañera Pueden ayudarme, pueden ayudarme Ven pequeño, tú puedes Camina Pan, camina Lo está logrando, lo está logrando Está caminando Mi bebito, mi bebito A comer, a comer Las verduras alimentan, las verduras alimentan Y hacen bien Y hacen bien Estás creciendo, estás creciendo Cada día, cada día Era tan pequeño, ahora está tan grande Mira cómo juega, mira cómo juega Feliz cumpleaños Pequeño Juan Y no al rescate Bebé quiere moverse Bebé quiere jugar Quizá sus primeros pasos hoy darás Quiere su juguete Aquí tienes Él puede hacerlo solito Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Ya te puedes arrastrar Oh, lo está haciendo Vamos, bebé Vamos, bebé Bebé quiere moverse Bebé quiere gatear Él quiere jugar con el balón Sigue intentando, bebé Juan Nosotros te vamos a animar Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Ya puedes gatear Mmm Muy rico, mami Yo quiero galletas Bebé quiere galletas Bebé quiere comer Bebé quiere pararse a comer Bebé está bien Si te caes De una silla te puedes ayudar Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Solo te puedes ¡Hala! Eso es, bebé Juan Puedes caminar ¡Lo estás haciendo! Bebé quiere andar Andar Quiere caminar No te pones, bebé Lo harás bien Bebé está bien Bien Si te caes Solo sigue intentando Sé que puedes, bebé Juan Sí, yo puedo Puedes ir con los muebles Cariño Cariño, muéstrale a papá Cómo caminas Ya puedes cruzar La habitación Haz que el carro haga Rum, rum, rum Bebé está bien Aquí estaré Puedes sujetarte No hay nada que tener Sí, sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Tus primeros pasos Das Lo hiciste, bebé Juan Tus primeros pasos ¡Yay! Bebé Juan Está caminando Bebé ama caminar Y quiere jugar Puedes correr Está bien Bebé es genial Corre sin parar En la mañana Solo sabías gatear Sé que puedes, bebé Juan Sí, puedo Puedes correr Y gatear Bien hecho, cariño Sí, yo puedo Ok, la carpa está lista, chicos ¿Están listos? No, no sé Iré por un poco de leche y galletas Nos quedamos solos En la oscuridad Y esa sombra ¿Qué podría ser? Un monstruo me parece Hay que investigar ¿Qué es en verdad? Debe ser un monstruo ¡Qué horror! ¡Qué solo nos pareció! ¡Regresé! ¡Bien! ¡Ricas galletas! Érase una vez Un gran lobo feroz Con una gran boca Y grandes ojos Que salía en las noches Ya anocheció Todo oscureció ¿Qué es ese ruido? En la puerta Oh, no Ya no puedo ver más Oh, es bingo Oh, es bingo Oh, es bingo Oh, no tienes También lo pueden ver Tengo miedo No sé qué hacer Me esconderé Y esperaré Ahí está otra vez Yo iré a ver Hay que ser valientes Y revisar ¡Fiu! Era solo un arbusto No se preocupen Los monstruos no existen Estamos seguros en casa Tengo mucha miedo Mejor esperemos No, no vayas Quédate No sabemos qué es Ahí está otra vez ¿Qué es lo que hay detrás? Era un juguete Nada más No nos tenemos Que asustar Ahora volvamos a dormir Algo se movió Y ya se acercó Tengo miedo No sé qué es Sé que no lo imaginé ¿Qué fue eso? Una rama tal vez No es un monstruo Es una rama No hay motivos Para temer Volvamos a dormir No hay nada ahí afuera No hay nada ahí afuera No hay nada No hay nada Mamá, eres tú Claro que soy yo ¿Quién más podría ser? Buenas noches, mis amores No hay nada No hay nada Gracias por ver el video.